religiosas y figuras como las que acabamos de ver y que parecen tener vida propia al moverse por sí solas, llorar y hasta sangrar, son un fenómeno que se ha presentado desde hace décadas en distintas partes del mundo. Insólito, simplemente extraordinario. La controversia por estas imágenes no se hizo esperar al darse el conocer en redes sociales, ya que si bien es cierto que causan asombro, curiosidad y desconcierto, fueron catalogadas por muchos como un engaño argumentando que la imagen de Cristo contaba con un mecanismo interno que le permitía realizar dicho movimiento en el momento justo, como si fuera controlado a control remoto. Sin embargo, en este caso en específico, la figura de Jesús es una escultura tallada hace más de 100 años, una época donde los artefactos controlados remotamente no existían. Insólito, simplemente extraordinario. Los más de bustos e imágenes de Jesús que no sólo parecen mover la cabeza o algunas de sus extremidades, sino también abrir y cerrar los ojos y a suspirar. Insólito, simplemente extraordinario. Debate entre fieles, escépticos e investigadores del fenómeno paranormal. ¿Las opiniones? Unos consideran esto como malas bromas, farsas, burlas, fenómenos que no podemos llegar a comprender y, por supuesto, milagros. ¿Ustedes qué piensan? Insólito, simplemente extraordinario. Los lugares donde en ocasiones se cometen los actos más brutales y crueles que justifican son con el fin de sanar a los enfermos. De ahí que se cree que sus almas y espíritus queden atrapados entre sus paredes bajando almas en pena que no encuentran descanso. O bien, buscan venganza. Insólito, simplemente extraordinario. En estos casos, cuando Kylie Love compartió sus imágenes en redes sociales y su canal de YouTube, recibió todo tipo de comentarios en contra. Pero en esta ocasión, algo singular sucedió. Personas que otras veces la habían criticado y tachado de charlatana dijeron haber sentido escalofríos al ver la desconcertante figura. Misma que aportó un elemento que otros videos no tienen. Por lo general, estos espectros suelen ser traslúcidos. No obstante, este es completamente oscuro y, conforme a los comentarios, estaban seguros que se quería acercar a ella para posiblemente hacerle algún daño. Insólito, simplemente extraordinario. Sin cabeza, sin ningún tipo de extremidad o rastro de ellas, completamente sin forma. Como una masa blanda y de desagradable aspecto, así fue descrita la criatura que apareció de la noche a la mañana en la playa inglesa de Broadhaven South, provocando tal asombro y misterio que de forma inmediata comenzó a ser investigado. Insólito, simplemente extraordinario. Definitivamente, no se trata del cadáver de una ballena. Así lo declaró el científico encargado del análisis e investigación de la masa amorfa encontrada en Gales. En su reporte, también agregó que no existían elementos ni características biológicas para que la criatura fuera clasificada, por lo que fue catalogado como un Globstep. Insólito, simplemente extraordinario. Seguirán intrigando a la humanidad por muchos años más, ya que nadie, ni el mejor científico e investigador, ha podido dar una respuesta de lo que son realmente. Por lo que también continuó protagonista de relatos y leyendas que muchos marinos han contado a lo largo de la historia y que hablan precisamente de estos gigantes y temibles seres. Insólito, simplemente extraordinario. Ver, y en el que fuerzas extrañas se manifiestan desafiando cualquier explicación lógica sobre su origen, ya que como pudieron darse cuenta, todo parece tener vida propia, como si un sobrenatural ser se apoderara de ellos y quisiera causar daño a todo y todos los que se encuentran a su alrededor. Insólito, simplemente extraordinario.